¡Miren ya! ¡Miren ya qué distintos somos! ¡Ustedes en el aburro! ¡Nosotros venimos todos! ¡Robaste un trapo! ¡Que apenas lo revelaste! ¡Y en los amigos atarde! ¡En la guiño lo entregaste! ¡Yo soy de la banda! ¡Más loca que hay! ¡No roban un trapo! ¡Lo vamos a buscar! ¡La banda es esta! ¡Es la botana! ¡Y ahora la gallina! ¡Se quiere matar! ¡Miren ya! ¡Miren ya qué distintos somos! ¡Ustedes en el aburro! ¡Nosotros venimos todos! ¡Somos un trapo! ¡Que apenas lo revelaste! ¡Miren ya qué distintos somos! ¡Miren ya! ¡Miren ya! ¡Miren ya! ¡Miren ya! ¡Miren ya! ¡Miren ya! ¡Miren ya!